¡NUEVA PESCA! ¡ASÍ ES MATERTO! ¡NO TE DESPEGUES! ESTAS EN ENVOLVOTE DE LA BANDA Y NORTEÑO CON EL COMPA REBELDE ¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Aldo Franco Me encanta cantar las canciones aquí en este show del Rebelde Presupuesto de la banda pequeña y musical No le cambie y sigo escuchando No no me os da mis manos, no me soñan PESCA! ¡VIVA PESCA! ¡Aquí, VIVA PESCA! ¡VIVA PESCA! ¡VIVA PESCA! ¡VIVA PESCA! ¡VIVA PESCA! ¡VIVA PESCA! ¡Gracias! ¡Gracias!